¿Qué es el Frente Nacional del Deporte y la Educación Física? Tenemos, por suerte, la dicha de estar en el Frente Nacional del Deporte y la Educación Física. Somos seis personas de acá de la provincia de Jujuy, las cuales en su momento no han postulado, no han pedido un currículum y bueno, han aceptado nuestra participación. Hay referentes de todo el país en este frente y bueno, en su momento se ha recomendado o dictado alguna política en materia deportiva y como también en la parte de educación, de educación física específicamente y a modo de recomendación para diferentes provincias y algunos organismos nacionales también. La jornada de hoy se va a hacer la cuarta etapa de este Congreso y a nuestra ciudad, a nuestro municipio, se lo incluyó en la quinta para disertar en la temática de políticas públicas en materia de deporte y bueno, nos sirve para darnos a conocer también, como decía anteriormente, más allá de los límites de nuestra ciudad, tanto en la provincia como a nivel nacional. Y bueno, para que también se conozca qué es lo que se hace en nuestra ciudad y bueno, de esa manera también para poder abrir puertas para alguna gestión que se pudiera llegar a realizar.